La verdad es que desde mis comienzos como estudiante de la licenciatura en la Facultad de Educación, hablo de la licenciatura en Matemáticas y Física, desde mi primero semestre ya me sentía docente porque me tocó, cuando me reunía a estudiar con mis compañeros, prácticamente me tocaba a dictarles clases a los compañeros. Yo diría que el aprendizaje fundamental es la tolerancia, es decir, a aprender a respetar el derecho que tienen los demás a opinar diferente a mí. Esto es fundamental en un personaje universitario, llámese estudiante, llámese profesor. El maestro recibe al alumno, lo forja para que él a su vez sea otro forjador, creador de mundos. Desde mis inicios como estudiante de licenciatura sentí que mi vocación estaba clara, la de ser maestro. Me encanta la enseñanza y sigo enseñando hasta cuando me sea permitido. Yo pienso que es un profesor romántico, que sabe que se le puede apostar a algo siempre mejor, a una mejor clase, a una mejor relación con los estudiantes, a una geometría que haga de la vida un campo más grato, más humano. Definitivamente que nos sentimos muy satisfechos de compartir la vida académica con el profesor Grimaldo Leas, que tiene un nombre sui generis. Es el nombre solamente de él. Eso está bien, profe.